6 marcas de autos que todos odian Y he visto en este canal a lo largo de todos los años que tengo subiendo videos He visto reacciones muy diversas a todos ustedes acerca de ciertas marcas de autos Tanto positivas como negativas Ya hablé hace un tiempo de las mejores marcas de autos que ustedes más quieren Y que por lo general son las más resistentes y duraderas Pero ahora voy a hablarte de algunas marcas de autos que han dejado huella a lo largo del 2021 Ya a puertas del año 2022 Y a ser alguna de las marcas de autos que más la gente odia Especialmente ustedes, mi audiencia, mis suscriptores Con los cuales tengo contacto directo a través de Instagram Aquí abajo en el link de este video vas a encontrar un link directo para mi Instagram Y que me puedan seguir y también puedas comunicarte conmigo más directamente Aquí encontramos a continuación 10 marcas de autos que todo el mundo odia Especialmente ustedes, mis suscriptores Número 6, Mazda Yo no conocía el término Mazda Problemas Pero ustedes lo han acuñado durísimo en mis comentarios En los mensajes privados que me enviaron en Instagram Mazda problemas, dicen que problemas eléctricos Dicen que problemas de transmisión Su motor no es tan problemático como otros modelos y otras marcas Pero dicen que sí, su sistema eléctrico y su transmisión son de llorar cuando ya pasan ciertos años Cuando el auto ya deja de tener garantías, sea cual sea Y cuando por supuesto deja de haber un respaldo de parte de la marca Y ya es tu problema Ahí es que comienzan a haber problemas importantes en general en todo el motor En todo el auto Mazda es una marca que ha venido a desarrollarse muy fuerte Porque viene tratando de imponer una nueva clase de segmento Un segmento de lujo barato Un segmento de lujo que la gente pueda acceder, pueda comprar Y que no tengan que romper tanto su cuenta bancaria Ni endeudarse por tanto tiempo Y en mi opinión lo están haciendo bastante bien Es una marca que está trayendo buenos resultados Buenos beneficios, no solamente para ellos mismos Sino que además también para el público en general Que ahora tenemos autos bonitos Autos buenos, autos interesantes Y que sobre todo, y lamentablemente Todos odian, por lo menos en mi canal La gente que me sigue Usted es mi audiencia Existe gente que lo apoya Y existe también personas que la critican No tienen idea cuál Número 5 Renault Renault es una marca que en Europa es buenísima Se diferencia mucho de Dacia Que es su marca barata Pero aquí para América Latina Renault no está de todo Tanto los autos costosos Como los autos más baratos También hay que dejar en claro Que Renault viene del grupo de conglomerado Renault, Nissan, Mitsubishi Que nos la ha ido muy bien en los últimos tiempos Y que ha tenido cierta cantidad de problemas En cuanto a respaldo de sus clientes Y de sus futuros compradores Renault es una marca que sí Y nos traen autos muy baratos Muy simples Que muchas veces Esa es su fuerza Ese es su mayor impulso Claro, unos autos sencillos Que sean baratos en general Pero también ser tan baratos Nos han traído al final de cuentas Autos de mala calidad Autos que tienen tecnologías adecuadas Autos que son realmente Dejan mucho que desear Pasos los años Sobre todo Que no necesariamente Te van a dar problemas mecánicos Sino que su desgaste Tan fuerte Tan prematuro De plásticos Y demás cosas Hacen que sean considerados Autos malos De baja calidad Que podrían ser mucho mejores Y especialmente viniendo De una marca como Renault Que tiene tanto renombre En Europa Número 4 Nissan Nissan fácilmente Es de las marcas Más odiadas De todo mi canal Y yo sé Que tienen problemas Yo sé que han hecho Algunas cosas Que no habían Haber hecho Como implantar Su transmisión CBT tan problemática Desde hace tanto tiempo Y seguir insistiendo Con la transmisión CBT Tan mala Que ya Tanta gente critica Y tanta gente repudia Aún así Es raro Porque Nissan Es superventas En América Latina Tiene algunos de los autos Más vendidos De toda esta región Tiene millones Y millones de ventas Todos los días Millones de dólares Que se mueven En arcas Para América Latina Y es extraño Porque es una marca Sumamente criticada Sumamente odiada Y repudiada Pero que aún así Mueve muchos millones Tiene un gran número De ventas Y un gran número De clientes adeptos A que si cambia Un modelo de Nissan Ellos lo tienen Al día siguiente Pero aún así Reciben mucho hate Muchas críticas Y probablemente Mucho odio De parte de muchas personas Número 3 Fiat Fiat tiene una larga Lista de modelos Problemáticos Una larga lista De modelos Que a la gente Simplemente no le gustan Especialmente en América Latina Existen dos polos opuestos Aquí 50% que lo quieren 50% que lo critican Pero duro Durísimo Dicen que jamás Pensaron haber tenido Tantos problemas Con un auto En general Como lo tienen Como un Fiat Que tienen problemas Para encontrar repuestos Mano de obra calificada Para hacer su mantenimiento A pesar de ser Autos muy sencillos Necesitan de mano de obra Calificada Para poder mantenerlos Y los repuestos Son bastante escasos En esta parte del mundo Porque no es una marca Tan popular Si bien Exceptuando ciertos países Donde si es una marca popular Existen muchos otros En esta parte del mundo Donde no es una marca popular Y eso le ha tenido Muchos problemas Porque no hay repuestos Y en general Los autos Comienzan a adelgastarse A fallar Y no tienen como arreglarlo Y es por esto Que si Fiat en mi opinión He logrado Identificar Que todo el mundo Ode Número 2 MG MG puede ser Que tenga su lugar Bien ganado En este conteo En esta posición Por supuesto que si Por ser una marca Tan problemática Especialmente cuando Comenzó a vender Autos nuevos En América Latina Alguno de sus ejemplares Más problemáticos Es el famoso MG6 Que era muy bonito Y a la gente Realmente le llamó la atención Y fue una propuesta Muy decente Cuando recién salió Ya cuando comenzó A comercializarse Y cuando la gente Comenzó a llamarle la atención Pero cuando ya comenzaron A adquirirlos A tener los autos Y al comenzar a usarlos Vieron que tenían problemas Importantes Tor, transmisión Sistema eléctrico Dirección Con su pensión Todo Y es por eso Que tenían que devolver Los autos Exigir el dinero de vuelta Exigir muchas cosas Para que la garantía Comience a reaccionar Y a funcionar Y ya pues Comenzaron a solucionar Solucionar Los problemas Pero lamentablemente Ya quedó Que ha marcado Un precedente Bastante importante Para MG Una marca Que no es inglesa Que es china Y ya mucha gente Lo sabía Mucha gente Tampoco lo sabía No sé Que es lo que dicen En las concesionarias Es que es una marca inglesa O una marca china Pero aún así Es una marca Con la cual Tienes que tener cuidado Dejar Nosotros unidades O ellos mismos Se desarrollan Bajo su misma plataforma Y comiencen a vender Autos mejores Porque si Ha recibido bastante hate Mucha gente Los odia Mucha gente Los ha criticado Con razón Y muchas otras Solamente por el chisme Y la especulación Aún así MG Tiene un largo camino Por recorrer Para dejar de ser Una marca tan problemática Tan rodeada Al alrededor De muchas personas Y especialmente Tanta defauración En América del Steam Número 1 Chevrolet Chevrolet es una marca Muy diversa Es una marca Muy interesante Pero también es una marca Que ha traído Mucho odio A tanto este canal Como a otros canales Que ven ustedes afuera Chevrolet es una marca Americana Y vende autos geniales Fabricados en México En Estados Unidos Son geniales Esos modelos Y por supuesto Son mucho más costosos Pero la mayoría De Chevrolet Que llegue a América Latina Son fabricados En China En la India Y en Taiwán Así que imagínate El Chevrolet Sale Por ejemplo Está fabricado 100% en China O en la India Y es bastante malo Y considerado muchas veces Como uno de los peores Autos de esta parte del mundo Y hablando de más Autos de esta marca Podrían ser mucho mejores Sí Pero también Esto viene agregado A un costo directo Porque Chevrolet Nuevamente Tiene muy buenos autos Y también muy malosados Estos últimos Son por lo general Los más comercializados Los mejor vendidos Y los que más Vas a ver allá afuera Además vas a ver Una gran cantidad De Chevrolet Muy caros Especialmente en América Latina Porque simplemente No hay dinero Para comprarlos Y la gente Se va por los modelos Más baratos Más acomodados Y más amoldados A nuestra realidad Y a nuestra posibilidad Si este video te gustó Por favor Regálame un me gusta También suscríbete A mi canal Que me ayudaría muchísimo Que tengas una muy buena semana Muchas salud Y nos vemos mañana Chao Hola muchachos Sean todos ustedes Bienvenidos a un nuevo video En el canal Mi nombre es Franco Con ustedes Acompañándolos El día de hoy Aquí abajo vas a encontrar Mi Instagram oficial Para que puedas seguirme Y podemos conversar Por ahí de manera más directa Me puedas comentar tus dudas Y yo siempre te puedo responder De una manera más rápida Sígueme que siempre ayuda Muchachos Síganme en mi otro canal Aquí abajo En la descripción de este video Vas a encontrar un link directo Voy a hablar de noticias Un poquito más relajadas De los autos Cosas que me gustan Cosas de las que estoy de acuerdo Cosas de las que tal vez No estoy de acuerdo Pero que todo vale Videos más cortitos Más tipo de conversación Y además también Más tipo de opinión Ustedes y mía Así que vayan a checar Lo que está bastante interesante Hola muchachos Sean todos ustedes Bienvenidos a un nuevo video En el canal Mi nombre es Franco Con ustedes Acompañándolos El día de hoy Aquí abajo vas a encontrar Mi Instagram oficial Para que puedas seguirme Y podemos conversar por ahí De manera más directa Me puedas comentar tus dudas Y yo siempre te puedo responder De una manera más rápida Sígueme que siempre ayuda